¿Qué tal? Les saluda Juan Carlos Úñiga y les doy la bienvenida a este programa de Legado Cultural. El día de hoy aprenderemos sobre el proceso creativo de producción y montaje de obras corales. Sin duda alguna la historia de cada etnia, de cada grupo social, permea en su manera particular de hacer arte y de esto y más hablaremos en este concierto donde escucharemos obras corales afroamericanas, interpretadas por el coro de la Universidad de Montemorelos. También tenemos la dicha de platicar con el director de este coro, el maestro Oscar Castillo Harper. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás? Hola, muy mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. El repertorio escogido para este programa tiene características muy especiales. ¿Podrías hablarnos de estas características? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, en esta vez vamos a presentar obras que se les denominan negros espirituales. Es música que se genera a partir de elementos musicales traídos de África, cuando traían los barcos de esclavos hacia las Américas y entonces se desarrolla con esos elementos musicales un tipo de música, un estilo musical que se le denomina negro espiritual, donde se combinan esos sonidos, esos ritmos africanos junto con literatura o vamos a decir letras cristianas protestantes. Entonces es la unión de esas dos cosas que hace este estilo de negro espiritual. Muy bien. Y eso es lo especial de esto, es que vamos a escoger, escogimos cuatro obras que nos llevan en un viaje para entender el porqué de este estilo. Muchas veces la gente no entiende el estilo y solamente piensa, ah, es música. Pero no. Así como tú mencionaste ahorita que los diferentes grupos sociales se les puede ver y distinguir de acuerdo a cómo hacen el arte, bueno, vamos a ver cómo este sector social de esclavos del siglo antepasado trajeron a la luz ese estilo musical. Muy bien. La primera obra que escucharemos lleva por título I Open My Mouth. ¿Qué elementos crees que sean más destacables de esta obra? Lo más curioso de los negros espirituales es que generalmente no se sabe quién la compuso. Se sabe la reglista, que ahora podemos ver, pero no se sabe quién la compuso. Estos fueron encontrados, estas partituras que vamos a usar hoy fueron encontradas en una de las iglesias, se les dominaba iglesias negras, Black Church, que eran las iglesias protestantes, pero designadas específicamente para el sector afroamericano. Entonces, I Open My Mouth. Uno puede ver cómo es, el negro espiritual tiene sus inicios en el canto de esclavos, slave song se llamaban. El canto de esclavos. Y ellos, era como un refugio, ¿no? La música se convirtió en un refugio para las personas que estaban en trabajos forzados, viviendo prácticamente como animales, ¿verdad? Y ellos usaban la música como un refugio. Y entonces, al convertirse al cristianismo, vamos a decir así, al conocer el cristianismo, usaban estas melodías y les ponían como un clamor a Dios de que se fijara en la situación en la que estaban. Y entonces, tenemos esta obra de I Open My Mouth, pero específicamente esta obra que vamos a escuchar. También está combinada con Amazing Grace, Sublime Gracia, donde la solista Cherane, Cherane es una de las sopranos del coro, ella va a tener el solo, se interpreta, se hace como un crossover, como decimos, ¿no? Entre I Open My Mouth y con el blanco espiritual, no es negro espiritual, blanco espiritual, Sublime Gracia, en donde se combina esa parte nada más, que es bastante interesante. Bueno, pues, escuchemos esta obra. I Open My Mouth to the Lord, and I won't turn back. I will go, I shall go, to see what the end's going to be. Amazing Grace, how sweet the sound, to see what the end's going to be. I once was lost, but now I'm found, to see what the end's going to be. You don't believe I've been redeemed, to see what the end's going to be. Just pull me down to Jordan Street, to see what the end's going to be. I Open My Mouth to the Lord, and I won't turn back. I will go, I shall go, to see what the end's going to be. I Open My Mouth to the Lord, and I won't turn back. I will go, I shall go, to see what the end's going to be. I Open My Mouth to the Lord, and I won't turn back. I will go, I shall go, I shall go, to see what the end's going to be. I Open My Mouth to the Lord, and I won't turn back. I will go, I will go, I shall go, to see what the end's going to be. I Open My Mouth to the Lord, and I won't turn back. I will go, I will go, I shall go, to see what the end's going to be. I will go, I will go, to see what the end's going to be. I will go, I will go, I will go, I will go, to see what the end's going to be. What the end's going to be? Well, right now, the music production quickly leads to the virtual production, right? Because we can't get together in closed environments and with a lot of people. But the musical production has always been up. We are working with the Koroh Händel for 10 years. y tenemos que producir por lo menos tres, cuatro especiales al año, más un concierto, al semestre, perdón, y un concierto. Generalmente se escogen obras en las que puedan dos cosas, llevar al oyente a una experiencia artística, musical, dependiendo si estamos en la iglesia espiritual también o en el concierto fuera de la iglesia también a una experiencia artística que se pueda desprender la cultura que queremos transmitir, pero también tenemos el ensamble, la obra negra que está detrás de conseguir las voces, de que puedan encajar, de que se puedan interactuar, cómo se van a acomodar, si se escucha mejor la combinación sopranos, bajos, tenores y contraltos, o se escucha mejor las mujeres abajo y los hombres atrás, o se escuche sopranos, contraltos y después tenores y bajos. Para poder hacer una producción, siempre tenemos que ver cuál es el fin, cuál es el fin de lo que estás haciendo y entonces tratar de construir a partir de ahí, porque nosotros llevamos un mensaje, ya sea espiritual o sea cultural, llevamos un mensaje que el oyente lo debe de recibir y nosotros tenemos que, aparte de dar el mensaje, asegurarnos de que va a ser recibido de la mejor manera. Muy bien, sin duda un trabajo muy arduo, ¿no? Sí, y bueno, y ahora ya mi trabajo no es tan complicado de otras maneras, porque ahora los muchachos tienen que grabar los videos y ahora tenemos que editar, tenemos que ver que queden los videos y que la boca esté moviéndose al mismo tiempo de la música, ellos tienen que mandar un audio primero y después el video para juntarlos, no es tan fácil de nada más juntarnos en un ensayo y presentar la obra, ahora hay que, la virtualidad ha tenido otros tipos de retos, pero también desarrollos que nosotros no sabíamos que podíamos hacer, pero el fin finalmente está llegando la cultura a los hogares, a las personas que lo querían escuchar, entonces. En ese sentido también quería preguntarte, porque sin duda la música ha tenido que buscar otros caminos en estos tiempos, ¿cómo ha sido el proceso de producción para los cantos que estamos escuchando en este día? Pues, ¿qué puedo decir? YouTube, por ejemplo, ya existía, uno podía escuchar uno de los mejores conciertos, de los mejores, la Orquesta Sinfónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Viena, Milán, o sea, uno podía tener acceso a todo eso por YouTube, pero siempre está el asunto de querer estar presente, cuando se está disfrutando de una expresión artística, de una expresión cultural, uno quiere estar ahí, donde está el artista, donde está el expositor, porque puede sentir, no solamente es el sonido, cuando uno ve en la música, principalmente el director coral, el director orquestal, cuando tu instrumento son todos los muchachos que están ahí cantando, la expresión facial, la expresión corporal ayuda para que la expresión pueda salir de los muchachos, del coro, de las agrupaciones, y pues ahora ya no existe, ¿no? Ahora uno manda una base, uno manda cómo es que los quieres, pero no estás ahí, uno no puede decir, otra vez, vamos a repasar aquí, un poco más fuerte tú, ahora todo eso lo hacen las máquinas, ¿no? Entonces, no voy a decir que es lo ideal, porque a mí me tocó vivir antes, pero para generaciones que vienen más adelante, si esta es la manera que ahora vamos a tener que compartir el arte, no creo que va a perderse mucho, nosotros no lo podemos comprender a lo mejor, tú eres músico también, que el asunto de que no tengas a tu público enfrente, de que no les puedas ver, de que a lo mejor no están escuchando, no están percibiendo tus fuerzas más para que ellos puedan entender lo que tú quieres transmitir, ahora el contenido está ahí, le va a dar clic el que le quiera dar clic, el que no le quiera dar clic no le va a dar clic, y bueno, tiene esos retos ahora posiblemente, y yo creo, yo creo sinceramente que estamos en transición todavía, esto que estamos viendo hoy no es como vamos a llegar, yo he visto otros coros que tienen un poco más de experiencia en la producción virtual, en donde se puede jugar un poco más con los fondos, con la manera de presentarse, no con el sonido, pero con la manera de presentarse, y yo pienso que estamos en una transición, yo pienso que esto va a avanzar hacia algo, en donde aunque volvamos a una normalidad, que podamos decir que era como antes, igual yo creo que la parte híbrida, en la que una persona dice, pues ya no quiero ir a un teatro, ahora sí lo quiero ver desde aquí, porque tiene otros elementos, la virtualidad te ha dado otros elementos que puedes disfrutar, la cara de la persona que tú estás viendo cantar la tienes aquí, si estás en un teatro está lejísimo si no lo puedes ver, ahora lo puedes ver exactamente ahí, antes los conciertos se grababan lejos de la agrupación, ahora con el video tú ves la cara del muchacho como está cantando, la del solista, sabes quién es el solista, y bueno, es diferente a manera, yo pienso que lo más importante es tratar de rescatar el mensaje que se quiere dar, independientemente como lo estamos dando. Muy bien, platícanos un poco sobre cómo se forma un director coral, cuál ha sido el camino que recorriste, dónde has estudiado, es el mismo camino que recorre, por ejemplo, un director de orquesta. Básicamente, uno cuando estudia música, pues uno tiene que ser licenciado en música, y tú te vas dando cuenta, yo creo que todas las áreas en las que una persona estudia, mi esposa estudia comunicación, y ella pudo haber escogido la producción audiovisual, pudo haber escogido la radio, pudo haber escogido diseño, algunas otras cosas, pero ella escogió comunicación organizacional, por ejemplo, y ella se dio cuenta mientras iba estudiando en música, uno va estudiando, pues tú sabes, solfeo, armonía, estás entrando en conjuntos, te das cuenta cuál es el camino que te gusta, entonces a partir de que terminas, por lo menos en este lado del mundo, no en Europa, pero aquí en América, generalmente acabas generalizar, la música sí en general, y uno escoge para la maestría. Yo escogí estudiar en Rusia, en la Universidad Adventista en Saovsky, tuve dos maestros, la maestra Elena Gudonova y el maestro Sergei Peliakov, en los que ellos me fueron llevando poco a poco para, pero finalmente, ¿por qué escogí conducción coral? La maestra Elena Bulgakova fue mi maestra de piano, y ella me dijo, tú deberías dirigir, y me gustó muchísimo, y bajo su influencia fue que decidí este camino, y ¿cómo se forma? Pues en la maestría tú vas escogiendo, y generalmente es el desarrollo de la práctica, te dan una técnica específica, eso sí, la conducción tiene su técnica, uno, los estilos son totalmente diferentes, tú puedes ver un director de otro y dirigen totalmente diferente, pero la técnica siempre va a estar, no me voy a meter en eso, pero si alguien le pregunta cuál es el principal atributo de la conducción, les vas a decir que es la anticipación, tú anticipas todo, si tú no puedes anticipar lo que va a cantar tu coro, y se los dices antes de que lo tengan que hacer, entonces no tienes por qué estar enfrente de él, es así más o menos la conducción coral. La siguiente obra es Hush, Somebody Calling My Name, ¿qué retos tiene esta obra? Los retos en esta obra es bastante repetitiva, pero las dinámicas, las dinámicas son lo que es más interesante en esta obra, esta obra en específico ya la habíamos cantado en vivo, y ahora la cantamos también virtualmente, en la virtualidad es un poco más difícil uniformemente bajarle volumen al coro, porque si se lo bajas con los aparatos, se escucha, se nota que no fue una disminución de intensidad del coro, entonces se tiene que cuidar mucho eso, tenemos a un solista en esta pieza, el solista es Aldon, Aldon Lewis, tenor, y esta obra tiene que ver con que ya habíamos hablado de que los negros espirituales eran un refugio, pero ya que se hizo estilo, entonces cuando se cantaba también se cantaba para dar algún tipo de señales, de códigos para ver cuándo te puedes escapar, cuándo no, y esta obra en específico, Hush, Somebody's Calling Your Name, tiene que ver con la huida de ciertos pasadizos secretos en los que te toca, entonces tiene esa distinción, esta obra es muy interesante. Muy bien, pues vamos a escuchar la siguiente obra. Hush, hush, somebody's calling my name, Hush, hush, somebody's calling my name, Hush, hush, somebody's calling my name, Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? I'm so glad that trouble don't last always, I'm so glad that trouble don't last always, I'm so glad that trouble don't last always, Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? Hush, 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 somebody's calling my name, Hush, hush, somebody's calling my name, Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? I'm so glad I got my legion in time. Hallelujah, Lord. I'm so glad I got my legion in time. Oh, glory, Lord. I'm so glad I got my legion in time. Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? Soon, one morning, death come creeping in my room. Soon, one morning, death come creeping in my room. Soon, one morning, death come creeping in my room. Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? Hush, hush, hush. Hush, 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 hush. Hush, 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 hush. Bueno, después de escuchar esta interesante obra, quisiéramos preguntarte, maestro, ¿cuántos años tiene formado el Coro Handel? Platícanos un poco de la historia. Bueno, el Coro Handel es de la década de los 90, 95, 97. Lo funda porque el Coro Handel empezó como un coro de cámara. La Universidad de Montemorelos tiene una tradición bastante grande en cuanto a agrupaciones corales, vocales. Hay muchísimo, se han hecho bastantes agrupaciones de grupos, también chicos, y el coro siempre ha estado. Pero el maestro y doctor Francisco Stout vino de Cuba y hizo el coro de cámara. Y el coro de cámara en ese tiempo, cuando lo sacó del coro principal de la universidad y lo hizo coro de cámara, con los mejores voces que tenían en ese tiempo, se le llama Coro Handel. Él lo funda. Y eso fue hasta que yo todavía entré a la escuela. Me acuerdo que uno siempre llegaba a la escuela y quería cantar, pero en primero y en segundo no te dejaban cantar. Estabas en el coro universitario y después podías tener alguna oportunidad a lo mejor de integrarte al coro Handel. Porque siempre fue chico, el coro universitario era el grande. Cuando a mí me tocó después dirigirlo, ya el coro universitario se fue en otro horario, donde ya mucha gente no podía y se convierte en un coro totalmente académico, el coro universitario. Y el coro Handel crece, porque ya no iba a ser un coro de cámara chico, sino que podíamos escoger otras voces para que representara la universidad en toda la gama de diferentes estilos corales que hay. Y entonces, pues hemos tenido el coro Handel, ha llegado a tener hasta 80 miembros. Y cuando a mí me tocó, el primer año que me tocó dirigir el coro Handel, éramos nueve nada más. Entonces, después también tuve el coro Handel y teníamos el coro de cámara, que salía del coro Handel, con dos de cada voz del coro Handel, hicimos un coro de cámara por un tiempo, un año, y por algunas obras específicas queríamos hacer. Pero generalmente la versatilidad del coro Handel tiene que ver con la exigencia y la manera en que queremos abordar la música en ese semestre, en un semestre específico o en un año específico. La obra más grande que hicimos fue en diciembre del 2019, cuando todavía nos podíamos juntar y que cantamos el Mesías, extractos del Mesías, y para eso necesitamos un coro grande. 80 miembros tenía el coro. Ese fue el último que tuvimos. Ahora, pues como pueden ver en los cuadritos, no somos tantos, pero sí, ahora el coro no es tanto que se enfoca en siendo un coro de cámara, sino en la versatilidad del mensaje que nosotros queremos transmitir. Muy bien. ¿Cómo se elige el repertorio para una agrupación de estas características? Sí, bueno, primeramente tenemos que saber la habilidad de las personas que van a estar en el coro. Una de las características más bonitas, pero al mismo tiempo más retantes, es que es un coro universitario en donde los muchachos van a graduar eventualmente y se van a ir. Entonces tú no tienes el mismo coro nunca. Puedes mantener más o menos el 80, 70, 80% del coro durante tres años, pero siempre te va a ir cambiando porque los graduandos y entonces entran los de primero y uno está cambiando. Y entonces tú escoges el coro. Yo generalmente tengo audiciones, no en el semestre que va a estar el coro, sino en el semestre anterior. Para la gente que quiere aplicar para estar en el coro, se tiene que venir a ver conmigo. Ya sé quiénes se van a salir, ya sé quiénes van a entrar y a partir de ahí entonces escoges el repertorio de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a lo que tú quieres que los muchachos crezcan para desarrollar su rango, para desarrollar su conocimiento cultural. Ahorita mismo la pandemia nos vino a arruinar ese plan, pero que nosotros queríamos hacer un drama que caracterizara precisamente los negros espirituales y cómo es que la gente los cantaba en ese tiempo. Mientras hacíamos el concierto, íbamos a tener un drama mientras estábamos cantando el concierto. Y yo quería que la gente, generalmente aquí en México y en Latinoamérica, no se entiende el negro espiritual como un estilo de refugio, como un estilo de escape de la vida de una persona. Se entiende como un estilo que tú tienes. ¿Qué estilo? Nosotros tenemos ranchero, tenemos banda, tenemos boleros, tenemos diferentes estilos de música. Ah, y también negro espiritual. Pero no, o sea, tiene un trasfondo que yo quería que mis alumnos principalmente y la audiencia aquí en la Universidad de Montemarro se entendiera de dónde es que viene principalmente esta música. ¿Piensas que este repertorio que estamos escuchando el día de hoy lleva al alumno a una experiencia espiritual? Yo me aseguro, por lo menos, yo sé que finalmente cada quien toma esa decisión de tomar las cosas como son, pero yo me aseguro. Fíjate bien lo que a mí me gusta decirles a mis alumnos al principio del semestre. Y yo les digo que lo que diferencia o diferencia la manifestación artística con una ofrenda, vamos a decir, espiritual, como tú dijiste, tiene que ver con lo que tú sientes dentro. Yo te puedo decir todo un sermón acerca de cómo te debes sentir, pero tú te tienes que poder sentir así. Y yo lo que les inculco a mis muchachos es estar agradecidos. Y no solamente en las obras que nosotros llevamos a la iglesia, estar agradecidos porque Dios te dio talento, estar agradecidos porque Dios te dio salud, Dios te está dando la oportunidad de estudiar, Dios te ha dado la oportunidad de tener una familia, Dios te ha dado... Entonces, la gratitud que tú sientes es la que te va a impulsar a cantar, en este caso, en el coro. Y ese es el sentimiento que yo quiero verte cuando te estoy dirigiendo. Yo no quiero ver que tú, ah, sí, bueno, yo tuve talento y por eso estoy en el coro Händel y, ah, yo voy a cantar. Yo quiero que tú cantes, pero desde un corazón agradecido. Y esa es la espiritualidad que a mí me gusta que permee dentro de nuestra agrupación, el agradecimiento a Dios, no solamente por lo que me dio el talento de cantar, porque también hay que decir que en el coro Händel no nada más tú dices, ah, yo quiero estar, hay que ver un proceso para estar. Así tienes que tener ciertas cualidades de cantor para estar ahí. Hay otros coros que uno puede cantar para alabar, o sea, también alabamos a Dios, no quiero decir eso, pero que no tiene mucho que ver con la calidad de tu voz, sino con el espíritu con lo que lo haces. Pero en el coro Händel, aparte del espíritu de agradecimiento, pues sí tienes que tener la calidad de la voz. Pero al muchacho yo no quiero que él se centre en que, ah, ya estoy en el coro Händel, tengo la calidad de voz. No, yo quiero que ese no sea tu motor de canto, yo quiero que sea tu motor, que sea un corazón agradecido. Y esa es la espiritualidad que me gusta tener. Muy bien, pues la siguiente obra que escucharemos lleva por título Steal Away. ¿Qué puedes platicarnos de esta obra? Steal Away, este es un más anhelo de que esta vida, pues ni modo, el esclavo negro decía, me tocó vivirla, pero yo no estoy interesado en esta vida, es más, me muero porque lo que sigue es mi esperanza. Yo ya quiero estar ahí, yo ya quiero estar en la otra vida. Esta vida pues me tocó así, pero la siguiente vida es con Dios, estar en esa situación. Y también tenemos otra vez al solista Aldon Lewis cantando la parte sola y pues el coro cantando Steal Away. Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar esta siguiente obra. Steal Away, Steal Away, Steal Away, Steal Away to Jesus. Steal Away, Steal Away home, I ain't got long to stay here. My Lord, He calls me, He calls me, He calls me By the thunder The trumpet sounds with me of my soul ¡Suscríbete al canal! 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 nivel donde pones tu granito de arena para que como un todo sonemos bonito, yo pienso que eso es lo más, lo que el muchacho se lleva estando en este tipo de coros, porque sí, hay muchísimos otros beneficios que tienen que ver con trabajo en equipo, ha habido muchísimos estudios en los que los muchachos, tanto en colegio como en universidad, si están involucrados en algún tipo de agrupación musical, su promedio se eleva, así es, nosotros íbamos a una convención musical en San Antonio todos los años y ahí los muchachos que cantaban en el coro del estado, que se dedicaban y practicaban, su promedio siempre estuvo por encima del promedio de todos los alumnos, en este caso de Texas, pero entonces hay muchos beneficios en ese sentido, definitivamente Dios inventó la música, por lo tanto claro que te va a traer un beneficio, pero pertenecer a algo en el que tú sabes que tú no eres el protagonista, sino que solamente aportas tu grano de arena y todos aportamos nuestro grano de arena para algo más grande que nosotros mismos, yo creo que eso es para mí, eso es lo que más se lleva el muchacho. Bueno, pues ya lo saben, muchachos de la comunidad universitaria pueden buscar al maestro Oscar, si les interesa ser parte del coro, Bordens Are Lifted at Calvary, es la siguiente obra, ¿qué nos puedes decir de ella? Esta es la pieza más moderna que vamos a cantar, inclusive van a poder escuchar la instrumentación, porque nos va a acompañar la orquesta, en el estilo negro espiritual no es muy visto, obviamente no es un original, así no se pensó la persona que lo compuso la melodía en aquel tiempo, pero pues la gente agarra ciertas melodías que le gustaron, nosotros tenemos muchísimos ejemplos, no los vamos a decir ahorita, pero se agarran ciertas melodías y lo llevan a diferentes, hasta diferentes niveles, esta obra en específico, a mí me gustó cómo es que introdujeron también la orquesta para que no fuera a cappella, muy interesante, tenemos una solista y esta solista es contralto, Leanne Emelson, yo sé que no estoy diciendo bien tu nombre, pero ella es nuestra contralto solista, preciosa voz que tiene y tenemos el que el coro acompaña a ella mientras canta y cómo es que nosotros tenemos la confianza, la libertad, el descanso de dejar nuestras cargas en el Calvario, no tenemos por qué llevarlas nosotros, Dios ya lo hizo por nosotros y entonces ese es el mensaje de este canto. Muy bien, pues vamos a escuchar esta siguiente obra. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bueno, después de escuchar esta maravillosa obra, queremos agradecerles a el coro Handel por su valiosa participación y al maestro Oscar Castillo por compartirnos su visión en torno a la música de la producción Coral Maestro. Muchas gracias. De nada y pues fue un honor estar aquí. Gracias por la invitación y espero que la audiencia, los invito a querer estar en el asunto de la música coral, buscar nuevos conciertos, buscar las veces que hemos cantado. Por ahí andan los videos en la red y que si volvemos a algún tipo de normalidad alguna vez, pues vengan, se acerquen a la oficina. Si tienen buena voz, que serán bienvenidos en el coro. Muy bien. Pues les agradecemos su presencia en este programa. Esperamos que les haya gustado y les recordamos estar al pendiente de los próximos programas de legado cultural que se han preparado para ti. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!